Hola, hola, sean todos bienvenidos a La Crónica. Yo soy Milky y el día de hoy vamos a estar hablando con el público porque estamos a la mitad de este play-in y sabemos que todos ustedes tienen mucho que decir. Acompáñenos. Cuéntenme, ¿qué significa para ustedes el hecho de tener el play-in aquí en Ciudad de México? No, pues la verdad es que es algo increíble, es algo que nunca creí yo en lo personal ver desde todos los años que llevo siguiendo la comunidad. ¿Campeón favorito rápidamente? Vex, claramente, de los mejores campeones. Solamente Viego, no hay más. Chicos, ¿algún resultado que no se esperaran? Creo que el resultado más impresionante hasta ahora es el de Loud contra Fnatic, nadie se lo esperaba. La segunda cosa más impresionante ha sido el timo que piquearon apenas. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Es un timo. ¡Isuru! ¿Qué opinan del hecho de que del grupo B estemos ahorita en el fondo? Que es posible que Isurus haga algo. ¡Isurus empieza a destrozar a los rivales! ¡Ahora sí se muere Colin Phoenix! ¡Se murió Colin Phoenix! ¡Isurus! ¡Shop out! ¡Esto es un exterminio! Hoy tuvimos muchas emociones en este play-in y quiero que me digan cómo vivieron la victoria de Isurus. Fue increíble. Nosotros teníamos todas las esperanzas de que ya era la de la dignidad y sabíamos que iba a ganar. Es muy diferente de verlo aquí que desde Casita. A pesar de que los resultados no fueron los mejores, sabemos que como latinos nos mantendremos fervientes y súper pegados a lo que se viene. Porque Worlds todavía no se acaba y nos queda mucho, mucho por recorrer.